Momentos de angustia fueron los vividos por la comunidad al saber que se registró un nuevo atentado a la infraestructura petrolera. Se investigan en estos momentos en Campo 25 del Corregimiento del Centro, vía a la vereda Tenerife, cuando una fuerte explosión generó de nuevo gran preocupación en la población aledaña al sector. Según informa la comunidad de este lugar, se trata de nuevo un atentado contra la infraestructura petrolera que en este momento genera derrame de crudo en la zona. En la noche del domingo 13 de febrero, hace presencia las autoridades quienes iniciarán las indagaciones correspondientes para determinar las causas y los implicados en el hecho. Hasta la fecha son cuatro atentados registrados en los últimos meses en Barranca Bermeja. En la mayoría fueron en el Corregimiento del Centro y uno en la vía Bucaramanga. Se conoció que desde las 7 de la mañana se convocó a un Consejo de Seguridad para tomar medidas frente a lo ocurrido en esta zona.